Este video no incita a la violencia, el video muestra el proceso de alimentación de las ormigas león. Hay momentos en el video que pueden no gustar a alguien más personal. Hoy serán testigos del encuentro de ormigas león del periodo. Ahora están viendo el caso de la violencia, que dejan los cuerpos sin vida de sus víctimas en la superficie de la vida después de su quema. Pero ¿qué es decir? ¿Qué son estos? Resulta que una de las otras no han llegado ya a crecieron. Gracias a un único obstáculo de la violencia de las conversiones, decidí aburrir a la piel de esta violencia. Y se ve increíble. Solo vienen sobre las piezas de la mano. Y las cartas con una palestra, con la palestra, con la palestra de la palestra. La hormiga león es un insecto depredador, algo así como la alberulada. Antes de convertirse en la alberulada, las hormigas león se parecen a las largas, y tienen una forma inusual de caja. Se esconden bajo una capa de arena, hacen un agujero en forma de engudo y esperan a su presión que caigan al agujero en la arena. Es poco probable que salga de la arena. El exo de que en el centro de dicho agujero se encuentran con una larpa de hormiga león que empieza a mover sus garras en forma de los pequeñitos de arena. Por lo tanto, el riesgo que los hace difícil salir. El riesgo es corta de la seguridad que tiene a fin de estos agujeros para depender a otros. Luego, creo que ya es momento de solucionar a los que son losculos en estos agujeros, que son los distintos. Veo que tiene muchos los insectos y cruces. Los un insectos, también se llevan cero a la niña. Los maloquedos y los insectos, los animales que tienen la protección, los agujeros estéticos, los cultivos de uastrefes, las plátulas y las plantas jóvenes de cultivos futales, ornamentales y de vallas en el suelo y el peor de luz. Se alimentan de Invertebrados del suelo, insectos y lombrices. Puedes encontrar muchos vídeos sobre los grillos topo en nuestro canal, míralos si no los ha visto. Puse dos pequeños grillos a tres hormigas león, estos grillos son tres veces el tamaño de una larva de hormigas león, y ahí es donde se pone interesante. Es la primera vez que veo a las hormigas león comportarse así. Salen de sus agujeros y, con ayuda de su cabana, se dirigen hacia el río que está en la esquina del tema. Imagínense lo bien que tienen el sentido de la movilación, que navegan rocemente bajo el aire. Conocen la periódica que deben moverse y, lo más importante, pueden atrapar sus precios incluso sin usar el ruido en el canal. Ahora una de las hormigas león atracó a la luz. El superfan disparado con un núcle caustico en Valeria, un mecanismo de defensa de todos los niños. Otro hecho igualmente no largo de los años, en el río que impide atrapar una presa de la caída de los hombres. Tienen un núcleo de la naturaleza de los hombres y, con el suelo, de la naturaleza de los hombres. Tienen un núcleo de la naturaleza de los hombres. Tienen unas batallas maneras especialmente diseñadas para acabar en el futuro, y, con su corazón de la vida, y detenidas durante de los niños. Resulta que basta que un auto criminal Es un auto más importante Para mantener a la vida De hecho, no entendemos que Fondar la vida Pero no es la vida Esa es la vida de su demanda No es la vida 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 Hasta que el continuo No es la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!